Bien, y hasta ahora nos trasladamos al sur de nuestro país, el pueblo del Estado Bolívar, brinda su respaldo al candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro Moros, durante esta campaña, Simón Bolívar, de cara a los próximos comicios. Estamos en vivo directo desde San Félix, Estado Bolívar, donde el candidato de la Patria, Nicolás Maduro, visita esta entidad por segunda vez. Escuchemos el ambiente que se vive a esta hora en San Félix. ...de contar con la nobleza, de un ser justo y compatiente, nuestro presidente, hombre obrero y de los barrios, él sí manda con el pueblo, porque es revolucionario. ¡Sube la mano! ¡Vamos! 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 Por mañana hay un futuro más brillante, ya lo dijo el comandante, pleno como luna llena. Nicolás Maduro, conductor de las victorias, va guiando a Venezuela por la paz y por la gloria. Por eso es que ahora tenemos la fortaleza de contar con la nobleza, de un ser justo y combatiente. Nuestro presidente, hombre obrero y de los barrios, él sí manda con el pueblo, porque es revolucionario. ¡Vamos! ¡Manuel Río! ¡Arriba! Todos con Maduro, le trae el futuro y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro. Todos con Maduro, le trae el futuro y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro. Todos con Maduro, le trae el futuro y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro. Todos con Maduro, le trae el futuro y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro. ¡Chu! ¡Chu! Digan lo que digan, hasta la victoria siempre, por nuestra Venezuela, que Maduro va de frente, conscientes que la revolución está marcando. ¡Arriba! Venezuela está luchando. Para levantar la cara y seguir hacia adelante, para trabajar con fuerza en esta tierra tan brillante. Seguimos las misiones y el canto más juvenil, y el canto de la patria para un mejor vivir. Sube la mano, panita, baila, son de nuestra pinta, porque vamos a ganar. ¡Oh, eh, oh, eh! Sube la mano, panita, baila, son de nuestra pinta, porque vamos a ganar. ¡Oh, eh, oh, eh! Todos con Maduro, le trae el futuro y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro. Todos con Maduro, le trae el futuro y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro. Todos con Maduro, le trae el futuro y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro. ¡La manito arriba! Sube, 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 sube. ¡Arriba! Sube la mano, panita, porque vamos a ganar. ¡No lo sabe! Sube la mano, panita, porque vamos a ganar. Sube la mano, panita. ¡Que vamos con el corazón! ¡Ven, sube! ¡Ven, sube! ¡Ven, sube! ¡Ven, sube, sube, sube! ¡Vengan conmigo! ¡A las cinco de la mañana! ¡Ven, sube, sube! ¡Ven, sube, sube! ¡Todos tempranito a gozar con el toque de mañana! ¡Arriba! ¡Arriba, los chavitas! ¡A la carga! ¡A las cinco de la mañana! ¡Ven, sube, 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 su Gracias compañero, muchas gracias, bajemos la música por favor. 16, 16 de mayo, ¿dónde está Bolívar? Muéstrale tus manos al protector de la patria, Nicolás Maduro, ¿dónde está San Félix? Sí, 16 de mayo, un día como hoy, el comandante eterno, el comandante Chávez, decretó a la revolución bolivariana en su carácter antiimperialista. ¡Levanten la mano los antiimperialistas! ¡Ustedes quieren ser colonia gringa! ¡Ustedes quieren regalar la patria! ¡La vendemos! ¡Nos entregamos! ¡Nos rendimos! ¡O la defendemos con la vida si es necesario! ¿Están dispuestos a defender la patria con la vida? ¡A defenderla! ¡A defenderla con votos compañeros! ¡Una manito! ¡Cinco millones! ¡Otra manito! ¡Diez millones! ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¡Son diez! ¡Son diez! ¡Son diez! ¡Diez millones de votos por la paz, por la prosperidad económica, por la soberanía, por la independencia! ¡Diez millones de votos para el pueblo victorioso! ¡No! ¿Quién gana el 20 de mayo? ¿Quién gana? Así es, gana Maduro, gana el pueblo, gana la patria, gana Venezuela. ¡Ganamos todo! El candidato de la esperanza nos convoca a todos a invitar a aquellos que nos adversan a que también salgan a votar. A usted, hermano, hermana, opositora, no se deje llevar por el imperialismo. Porque el imperialismo es el causante de la guerra económica inducida para usted también. Así que vote por quien quiera. Pero el 20 de mayo, el que no salga a votar, está traicionando a la patria. Todos tenemos que dar un paso al frente y salir a votar masivamente. Y ahora sí vamos a ver. ¡Vamos, Nico! ¡Suéltala! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Lo escucho! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Uy ya! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! Juntos todo es posible por nuestra Venezuela Juntos podemos paz, todos queremos paz Juntos todo es posible por nuestra Venezuela Juntos podemos paz, todos queremos paz ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Buyá! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! De inmediato vamos a escuchar las palabras del gobernador del estado bolivariano de Bolívar Recibamos con un fuerte aplauso al gobernador Justo Novera Pietri ¡Bolívar! ¡Dios lo bendiga! ¡En nombre de Dios vamos a la batalla! ¿Dónde están las mujeres de Chávez? ¡Los guerreros de Chávez! ¡Me encomiendo a Dios! Como soldados, como soldados, como hombres de pueblo, humildes y de patria Aquí estamos dando la prueba al mundo que Venezuela es chavista Que aquí está el legado de Chávez Que juntos vamos a consolidar la democracia bonita que visualizó nuestro comandante eterno Y como lo vamos a hacer Siguiendo los lineamientos de nuestro capitán De nuestro presidente, hijo de Chávez Que una noche Nuestro comandante eterno dijo Esta es mi decisión Plena como los lunes llenas Y aquí está Dando muestra que es un hombre valiente Trabajador Honesto Inteligente Y tenaz Y que proteja al pueblo de Venezuela Que proteja a nuestros trabajadores Que proteja a nuestras mujeres Que proteja a la juventud ¿Dónde está la juventud? ¿Dónde está la ama de casa? ¿Dónde están nuestros obreros y nuestras obreras? ¿Dónde están los chavistas? ¿Dónde están los chavistas? Mi comandante, este es su pueblo Mi comandante, este es su gente Mi comandante, este es su estado El estado de Bolívar Por aquí pasó Bolívar Por aquí pasó Pear Y ya llegó el momento de las decisiones Como dijo el general Pedro Sarasa Hace 200 años Cuando estaba preparando su enfrentamiento contra Bobes Contra la lideraquía Dijo Esta tarde Se rompe la Sarasa O se muere la bobera Bueno, aquí se va a morir Bobes Aquí se va a morir la traición Aquí se va a morir el imperialismo Porque tenemos a Maduro Barrato Mi comandante Usted como protector de este pueblo Mi comandante Usted como hombre humilde Estamos seguros Que nos seguirá Que nos seguirá Por la senda de la paz Por la senda de la prosperidad Aquí está su pueblo Mi comandante Y nos sigo Para que escuchemos la palabra Y la orientación De este hombre valiente De nuestro presidente Nicolás Maduro Moro Para quien pida un fuerte aplauso Del estado de Bolívar ¡Ya me vive! Mi comandante Bienvenidos siempre Esta es su casa ¡Que viva el pueblo de Guayana! ¡Que viva la ola bolivariana! ¿Dónde está la clase obrera de Guayana? ¿Dónde está la juventud de Guayana? ¿Dónde están las mujeres? Aquí está este pueblo en uno de los actos más impresionantes más hermosos que he estado en mi vida entera este acto que hoy estamos para cerrar la campaña electoral es una obra especial en una tarde nublada, soleada con buen viento con buen brillo y con buen pueblo aquí desde Guayana proclamo que Nicolás Maduro Moro será electo presidente de la República el próximo domingo 20 de mayo con el voto de los humildes con el voto de los trabajadores y las trabajadoras con el voto de las mujeres con el voto de la juventud de los barrios con el voto de la clase obrera con el voto de la juventud así será así lo veremos y aquí en Bolívar así lo veremos Bolívar la tierra de la libertad Bolívar la tierra que protegió a los libertadores hace 200 años Bolívar la tierra esta tierra donde se fundó la libertad suramericana Bolívar la tierra donde se unió el ejército con el pueblo para irse a liberar la nueva Granada para ir a ganar en Boyacá Bolívar donde se fundó Colombia la primera Colombia la grande Colombia la bolivariana esta tierra es la tierra de los libertadores de América y ustedes compañeros compañeras trabajadores estudiantes profesionales ustedes llevan en su carácter ustedes llevan en su fuerza ustedes llevan en su sangre la sangre de los libertadores de un continente entero cada vez que vengo a Guayana me lleno de esperanza me lleno de fuerza de futuro las primeras veces que vine a esta región fue por allá a finales de los años 90 estaba muy joven aún y venía a acompañar la lucha de los trabajadores de Sidor contra la empresa argentina que la privatizó venía a los portones de Sidor a traer la voz solidaria de los trabajadores del metro lo recuerdo clarito venía a traer la voz solidaria a los trabajadores de Alcaza de Bauxilum de Benelum de Minervén de Minervén venía a traer siempre la voz solidaria de los que luchan y todos los sueños de aquella época se hicieron realidad tuvo que haber una revolución y fue nuestro comandante Hugo Chávez quien nacionalizó y recuperó a Sidor para la patria y para la clase obrera fue nuestro comandante Chávez quien evitó la privatización de las empresas básicas y se las entregó al plan Guayana socialista fue nuestro comandante Chávez y la revolución la que visualizó la Guayana que tenemos que construir aquí traigo el plan de la patria 2025 es el plan para levantar productivamente toda la región de Guayana socialista es el plan para hacer lo que tenemos que hacer hacer de esta región la región más poderosa en la economía del país es el plan Guayana socialista de futuro es el plan de la patria 2025 y yo vengo a preguntarle a Guayana Guayana tenemos muchas tareas y una gran misión que cumplir hacia el futuro ustedes me van a dejar solo ustedes me van a acompañar en esta gran misión de futuro ¿cuánto con ustedes y no hay otra forma de hacerlo solo juntos es posible avanzar rectificar los errores que se hayan cometido acabar con las mafias corruptas tenemos que dar una gran batalla contra las mafias criminales que dañan la economía del pueblo si ustedes yo se los dije escuchen esto se los dije un año hace un año se los dije hoy se los repito con más fuerza ustedes se acuerdan de las guarimbas ustedes quieren que vuelvan las guarimbas jamás hoy la derecha trató de montar guarimbas en todo el país y volvieron a fracasar la derecha volvió a fracasar hoy pero hace un año yo les dije a ustedes acompáñenme para elegir una asamblea nacional constituyente y yo les garantizo la paz y había muchos periodistas como la periodista Lucía Newman que hoy me preguntó y por qué no lo hace ya había muchos periodistas que me preguntaban y por qué no hace la paz ya y yo le decía porque necesito el poder constituyente para reconfigurar todo de raíz y vino el 30 de julio y ustedes salieron a votar y se instaló la asamblea nacional constituyente y llegó la paz a Venezuela derrotamos la guarimba lo logramos o no lo logramos juntos lo logramos porque hacía falta el poder constituyente que sólo emana del voto popular yo les digo lo mismo hermanos de Guayana hermanas de Guayana les digo lo mismo denme su confianza denme su apoyo denme su voto denme su poder el próximo domingo 20 de mayo y yo les garantizo que voy a hacer una revolución económica que va a hacer historia en la historia de la humanidad se los garantizo hoy desde aquí denme su poder económico denme su poder político y arreglaremos todo lo que hay que arreglar yo les cumplí con la constituyente si o no y yo les cumpliré con un gran cambio que necesita Venezuela en toda la economía ustedes creen que Henry Falcón podría hacer ese cambio como es que lo llaman a él Henry Falcón él dijo que si Henry Falcón dijo que él ya ganó la presidencia de la república él le va a entregar la economía al Fondo Monetario Internacional y va a privatizar Sidor ustedes van a permitir que privaticen Sidor y va a privatizar todas las empresas básicas Guayana va a permitir eso él dijo que va a eliminar el carnet de la patria ustedes van a permitir que le quiten el carnet de la patria por eso es que yo les digo necesitamos una gran victoria el próximo domingo 20 de mayo para profundizar las misiones para profundizar el carnet de la patria para profundizar los logros de la revolución y para encarar un gran cambio de la economía necesario para el pueblo una gran revolución económica que haga de nuevo toda la economía desde el sistema productivo distributivo desde el comercio desde el sistema de precios a ver a ver a dónde están las mujeres a ver a ver a dónde está la juventud a ver a ver dónde están los hombres guerreros de Guayana vamos a hacer una ola vamos a hacer una ola vamos a captarla completa para que se pueda ver cómo está desbordado el orinoco con el caroní el caroní con el orinoco de aquí para allá una ola bolivariana a la cuenta de tres a la una a las dos a las tres y crece la ola bolivariana la ola de dignidad de independencia de justicia de paz mi saludo a todos saludo de amor vale aquí cerca bien cerca de ustedes he venido a pedir de ustedes todo su apoyo moral he venido a pedir de ustedes todo su apoyo espiritual pido de ustedes una oración permanente por nuestra venezuela una oración a nuestro padre creador que nos da la vida pido que la sangre de nuestro señor jesucristo cubra con sus bendiciones al pueblo de guayana y pido de ustedes su oración por mí vengo a pedir vengo a pedir de ustedes su compañía vengo a pedir de ustedes su apoyo y vengo a pedir de ustedes compañeros compañeras hermanos y hermanas vengo a pedir de ustedes su voto el próximo domingo para que me hagan presidente de la república bolivariana de venezuela para el próximo periodo 2019 2025 si va si va que vaya próximo domingo hay que prepararse desde temprano ustedes tienen paraguas levanten la mano los que tienen paraguas levanten la mano los que no tienen paraguas levanten la mano los que tienen un plástico grande levanten la mano los que les gusta mojarse en la lluvia bueno el próximo domingo si llega a llover nadie se puede quedar en su casa se tiene que cumplir la consigna que yo siempre digo llueva truene o relampague el domingo vamos a votar por maduro por la patria que es votar por el pueblo lo mismo levanten la mano los que tienen carnet del PSUV muéstrenme el carnet del PSUV los que tienen carnet del PSUV vamos a votar a las 5 de la mañana ¿están de acuerdo? a las 5 de la mañana cuando suene la diana carabobo todos a votar tempranito a los centros electorales cuando suene la diana carabobo a las 1 a las 2 a las 3 a votar los que quieran patria vengan conmigo a la carga guayana a la carga boliva vengan conmigo vamos a carabobo vamos con el comandante marchemos al combate por la vida y el amor vamos a carabobo vamos con el comandante marchemos al combate por la vida y el amor batalla carabobo memoria tesoro del bolivariano de sempre y honor tiemblen oligarcas al paso pujante de todos los frentes en revolución en unidad entiendo la verdad 5 de la mañana 5 de la mañana tempranito a los centros electorales 5 de la mañana a cumplir con la patria y luego cada uno de ustedes ¿cómo te llamas tú? que tiene el carnet Gonzalo bueno Gonzalo fíjate tú Gonzalo ¿cómo te llamas tú? Johnny ¿cómo te llamas tú? Manuelita Gonzalo Johnny Manuelita ustedes votan a las 5 de la mañana a las 8 ya deben haber votado 9 ¿y qué van a hacer entonces? se van a buscar por lo menos a un votante que no tenga carnet de la patria que no tenga carnet del partido rectifico y así nosotros debemos llegar a un récord de votación popular la gran maquinaria del 4x4 los club ¿dónde están los club? arriba los club el movimiento somos Venezuela el gran polo patriótico Venezuela va a dar una lección al mundo el próximo domingo 20 de mayo el imperialismo se volvió loco por ahí ustedes han visto las declaraciones ¿verdad? del gobierno imperialista de Estados Unidos que me dice Maduro así se pronuncia en inglés Maduro suspende las elecciones presidenciales Maduro ¿suspendemos las elecciones? jamás en Venezuela el próximo domingo imperio gringo el próximo domingo en Venezuela llueva truene o relampaguee habrá elecciones a presidencia de la república y el pueblo de manera libre elegirá al presidente de la república bolivariana de Venezuela que suenen los tambores son muchas las tareas que tenemos que asumir juntos compañeros y debemos tener plena conciencia de las grandes misiones que tenemos que asumir hacia el futuro debemos tener plena conciencia de que estamos defendiendo nuestra tierra nuestra historia nuestra dignidad de que estamos defendiendo la independencia de Venezuela y el derecho a tener un futuro libre y feliz para nuestra patria yo estoy preparado se los digo yo soy humilde obrero yo soy un humilde trabajador yo no vengo de cuna de oro no vengo de cuna de oro yo no vengo de las cúpulas y las élites de los multimillonarios y los ricos yo soy un obrero formado por el comandante Chávez para hacer revolución aquí en Venezuela y estoy listo si ustedes lo deciden el domingo yo estoy listo si ustedes lo deciden el domingo yo estoy preparado ya no soy el novato de hace cinco años hoy soy un presidente que ha aprendido las lecciones de la vida puedo decir soy un presidente capacitado experimentado soy un presidente maduro listo para asumir las grandes tareas de la república estoy listo estoy listo estoy listo estoy listo quiero decirle estoy listo y les digo y juro quiero hacer un juramento personal aquí en esta tierra sagrada de Guayana por aquí pasó Bolívar compadre por aquí pasó Piar compadre por aquí pasó Sucre y los libertadores aquí estuvo Chávez compadre y aquí quiero hacer un juramento estoy listo trabajadores de mi patria estoy listo mujeres de mi patria estoy listo juventud de mi patria si ustedes me hacen presidente de la república el próximo domingo 20 de mayo para el periodo 2019 2025 yo con el poder que ustedes me dan haré una gran revolución económica para la paz y la prosperidad y la felicidad de este pueblo lo juro ante ustedes lo juro ante ustedes y lo cumpliré pueblo de Guayana así lo cumpliré y le hago un llamado a la clase media también tengo un plan para ustedes que quiero llevar adelante en el plan de la patria 2025 tengo un plan para ustedes clase media de Guayana clase media de mi patria vamos juntos juntos es posible ustedes saben que el sistema de carnet de la patria la gran misión vivienda Venezuela y todos los planes de la revolución son para todos sin discriminación quiero que se involucren más y quiero estar más cerca de la clase media quiero estar más cerca de ustedes les envío un saludo y les invito a votar a votar a ustedes a la clase empresarial del país que quiere trabajar cuenten conmigo empresarios honestos del país que quieren trabajar aquí estoy les tiendo mi mano vamos juntos junto al pueblo todo es posible vamos juntos junto al pueblo todo es posible allá en el horizonte se ve llegar la lluvia allá en el orinoco va llegando la lluvia en el río padre orinoco por acá en el caroní también se ve soleada las riberas del caroní entre el caroní y el orinoco aquí estamos llenos de amor llenos de fuerza llenos de energía Guayana Bolívar me voy más fuerte que nunca de aquí Guayana Bolívar yo los amo Guayana Bolívar cuenten con ustedes para siempre cuenten conmigo por siempre que viva la victoria del 20 de mayo que viva el pueblo de Guayana que viva Bolívar que viva Chávez que viva la patria Guayana te amo y te digo desde mi corazón hasta la victoria siempre Guayana venceremos venceremos esa bulla esa bulla volvió de nuevo el jubilo porque en el tiempo perduro soltando coplas al viento por Venezuela y Maduro tenemos que recordar que el presente es el futuro con 10 millones por el buche el presidente es Maduro no volverán los corruptos por Dios tanto se lo juro por la espada de Bolívar la flecha de Guayca el puro por la memoria de Chávez el triunfo será seguro porque este 20 de mayo el presidente es Maduro eso es mi pueblo olviden las amenazas la cosa no son a juro el tabio pueblo lo dice con globo no me aventuro con el carnet de la patria se siente el pueblo seguro con 10 millones por el buche el presidente es Maduro a Nicolás no le gana ni que le estupan con juro bajando mi pueblo pa'lante poco a poco y siga puro al demonio del imperio se le puso el mundo oscuro pues duérale a quien le duele el presidente es Maduro Maduro y esa bulla que se escucha mi pueblo por todita Venezuela tenemos brindado un muro del táchil a la guayana del sur y del tabacuro con el petro respaldado gas, petróleo y oro puro con 10 millones por el buche el presidente es Maduro por ser un hombre de paz humilde, noble y seguro si podemos sabotar los gritos firmes y bien duros no le vamos a entregar el país de estos taburos porque este 20 de mayo el presidente es Maduro el presidente es Maduro si un día se me presentara o que se prenda una guerra mi sangre estaría duerme mi querida Venezuela mi cuerpo no cuesta nada no cuesta nada más vale tu linda tierra para ti va con orgullo ay con orgullo y te defiendo Venezuela no importa que pierda todo ahí va mi sangre con ella la perdió Simón Bolívar Miranda y Sucre en la guerra yo hasta mi vida la pierdo oye la pierdo por esta tierra tan bella para mostrar el terruño verdad terruño que todavía hay quien te quiere y que viva Venezuela al pueblo al pueblo de Venezuela de Venezuela con mi canto los saludo les traigo buenas noticias hoy saben en todo el mundo que este 20 de mayo el ganador es maduro de Zulia hasta Cumaná hasta Cumaná de Apuria del Tabacuro por pueblos y caseríos se escucha un rumor muy duro que este 20 de mayo votaremos por Maduro el hombre que garantiza la esperanza y el futuro el presidente obrero hombre de ideas de los escuros hijo de Simón Bolívar de Chávez igual que el puro prepárense contendores porque mi gallo es maduro que viva Nicolás Maduro que viva la revolución bolivariana de esta manera culmina la segunda visita del candidato por el frente amplio de la patria Nicolás Maduro al Estado Bolívar una actividad que se realizó en San Félix y en donde acotó que luchará por hacer un papel importante en nuevas reivindicaciones para la clase obrera del Estado Bolívar de igual manera juró que se compromete a fortalecer las relaciones con la clase media de la entidad con estas imágenes del candidato del frente amplio de la patria Nicolás de la Maduro Moros desde el Estado Bolívar y de quienes han apoyado la candidatura el día de hoy en esta entidad nosotros debemos destacar que en el candidato de la patria continúa su periflo en la campaña Simón Bolívar por todos los Estados con esta información les tocamos el pase a los estudios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!